Bienvenidos al Ley de Nuevo Tiempo, con ustedes Joaquín Pincheira. A ti, que estás a lo largo de toda Sudamérica con ustedes, presento a mi pianista, él siempre está conmigo, André Delgado. ¿Cómo estás, André? Muy bien, Joaquín, muy bien. Gusto saludarte. Déjame saludarte, Joaquín. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Contento? Estás con tanto aparato ahí, por favor. Sí, la tecnología. La tecnología. Muy bien. Señoras y señores, quedan convidados porque hoy día tenemos una invitada del todo especial. ¿Por qué me coloco este gorro? Porque ella vivió en Puerto Rico. Ella tiene corazón chileno y sangre boricua. Y hoy día estamos listos para comenzar este programa, donde vamos a hablar de las decisiones. ¿Eres bueno para tomar decisiones, André Delgado? Más o menos. Yo también. A todos nos cuesta tomar grandes decisiones. Hoy día comienza el Ley. Ella es una mujer extraordinaria, cantante, creyente, con mucha fe. Comienza el Ley en vivo desde Santiago de Chile para Sudamérica. La revolución de la conversación. Conoces bien de mí. Y sabes que te amo. Todos mis sentimientos son claros para ti. Conoces ya mi voz. Cuando clamo en silencio. Cuando mis ojos derraman una oración a ti. Sabes tú que vivo para ti. Sabes tú que vivo para adorarte. No estoy sola. No estoy sola. Tu mano me sostiene. Tu mano me levanta. Cambias, oh Dios, el dolor. Lo cambias tú en danza. Das alegría a mi alma. Puedo sentir tu amor. Tu mano visitando cada rincón de mí. Herido corazón. Yo sé que estás aquí. Sanando mis heridas. Cuidando de mi vida. Me has dado el perdón. Sabes tú que vivo para ti. Sabes tú que vivo para adorarte. No estoy sola. No estoy sola. No. Tu mano me sostiene. Tu mano me levanta. Cambia a su adiós el dolor Lo cambias tú en danza Das alegría a mi alma No estoy sola, no Tu mano me sostiene Tu mano me levanta Cambia a su adiós el dolor Lo cambias tú en danza Das alegría a mi alma Natalie Giza presentaba en el Ley de Nuevo Tiempo. Adelante Natalie. Agradecerte. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Asiento. Hemos partido, pero de una manera genial. Tome asiento. Bienvenida nuevamente a este Ley de Nuevo Tiempo. Había escuchado el Ley de Nuevo Tiempo, ¿no? Sí, había escuchado y de hecho he visto algunos capítulos. Bueno, tercera temporada ya estamos junto a ustedes a través del canal de La Esperanza. Nati, yo estoy aquí en la 3 y tú estás aquí en la 1. Muy bien, con nuestro amigo Nicolás. Bueno, Natalie González, conocida como Natalie G. Bienvenida nuevamente a nuestro programa. El estelar de Nuevo Tiempo. Bueno, ¿siempre cantante? ¿Siempre te gustó la música? Sí. De hecho, no me acuerdo de cuándo me empezó a gustar la música, porque nací en un hogar cristiano y en un hogar de músicos. Entonces, siempre me gustó, siempre vi a mis padres haciéndolos y siempre quise hacerlo. Entonces, desde siempre me ha gustado la música. A los 6 años, en realidad, yo siempre digo, a los 6 comencé a cantar, pero en realidad de mucho antes cantaba con mis primos en un grupo que hizo mi tío. Nos llamábamos Los Soldaditos de Jesús. Y cantaba, tenía como 3 años y ya cantaba ya. Y supe también que tú tenías un cassette que llevaba siempre contigo para poder cantarle a los niños, a los más pequeños. Sí. Bueno, como te decía, mi papá tenía un grupo, un cuarteto, y ellos en sus espacios, en sus conciertos, me hicieron un pequeño espacio para que yo le cantara a los niños, porque yo le insistí tanto a mi papá. Yo andaba con una carterita, de hecho, por ahí creo que van a mostrar una foto, con mi carterita. Y dentro de la cartera no andaba ni con maquillaje, ni con pinche, ni nada. Yo andaba con mis 3 casés con pista. Así que andaba con mis 3 casés. Yo estaba lista para cantar. Cuando me dijeran, yo iba a cantar, porque estaba lista ahí con eso. Bueno, padres cristianos, Natalie G. Ella nació en Calera, aquí en la quinta región de Chile, que se caracteriza mucho por tener playas. Y comenzaste, obviamente, con esta carrera, con esta carrera incipiente en la iglesia, primero que todo, ¿no es así? Sí, en la iglesia, en Calera, como te contaba, con mis primos teníamos un cuarteto. Y a la edad de los 6 años viajé a vivir a Puerto Rico, que no eran los planes inicialmente, ir a vivir a Puerto Rico. Y te fuiste a Puerto Rico porque tu papá se fue a cantar con un cuarteto allá. Sí, ellos se fueron a Miami primero, y la idea de ellos era ir a California. Jamás tenían en su mente ir a vivir a Puerto Rico, jamás. Pero los planes de Dios eran otros. Así que Dios los llevó hasta Puerto Rico, y ahí fueron por 6 meses, y al final nos quedamos viviendo 11 años. Bueno, hay muchas cosas que conversar con Natalie G., porque ella, bueno, fue parte de un programa muy famoso en los Estados Unidos. Pero vamos a ir de a poco, en ley es para conversar. Natalie, a los 13 años comenzaste, o sacaste tu primer disco, si no me equivoco, en Puerto Rico. En Puerto Rico. Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, como te decía, yo de siempre he cantado, de siempre me ha gustado la música, y siempre todo el mundo decía, ay, ¿por qué no grabas algo? Pero mis papás me veían que eran, obviamente, 6 años, muy pequeñas. Pero ya a la edad de los 13 años, ya uno está un poquito más grande, ¿verdad? Ya uno conoce, disierne un poco más lo que quiere, quizás. Y ahí se me presentó la oportunidad de grabar este disco, con la ayuda de Roberto Orellana, que él es un cantante cristiano, muy, muy conocido en todo lo que es el área hispana, en Centro y Sudamérica. Y, bueno, él me motivó, me dijo, mira, puedes hacerlo. De hecho, me dijo, ¿por qué no aprendes a tocar charango? Es un instrumento no muy común, ni menos que mujer toque charango. Claro. Así que él me prestaba su charango, me decía, mira, tienes que tocar así, asá. Yo empecé a practicar, y ahí se dio la idea, me motivó harto, bastante, para poder hacer el disco. Y, en realidad, fue como una decisión por Dios, más que nada, como de seguir su camino y de seguir mi vida, dependiendo 100% de él. Mira, vamos a ir conversando de muchas cosas de Natalie G, muchos secretos de su vida. Una cantante reconocida en el ámbito cristiano, que se formó prácticamente en Puerto Rico, en Centroamérica. Pero yo quiero tocar algo realmente, un logro para ti. Y, sin duda, me imagino, marcó tu carrera el ganar el rojo en Estados Unidos. Expliquemos un poco a la gente que nos está viendo qué es lo que es rojo, qué es lo que fue rojo también aquí en Chile, fue un programa juvenil que buscaba talentos. Sí, en Busca Talentos. Ellos hicieron una edición en Estados Unidos, y pasaban el anuncio en la televisión chilena que se ve afuera, en el extranjero, y ellos decían, todos los chilenos, hijos de chilenos, o en realidad, el que quiera participar, tiene que mandar su video o su música a tal dirección, y vamos a escoger los finalistas, o vamos a escoger un grupo para que participe en el programa. Y tú ahí mandaste una canción cristiana. Pero yo no quería participar. Ah, ya. No, yo no quería participar, porque yo decía, yo no voy a mandar una canción que no sea cristiana, ¿para qué? Por si no, ¿para qué? Y yo dije, no, yo no voy a participar. Y la mamá de una amiga me insistía en que mandara a mí, pero manda aunque sea una canción tuya, ¿por qué vas a limitar eso? Y lo pensé y dije, ya, ok, voy a mandar una canción mía. Y ahí yo mandé una canción que se llama Gratitud. Nunca practicaste otras canciones, por ejemplo, una música secular, a lo mejor un cover, es decir, cantar música que ya habían sido hechas. No, no, porque mi idea no era participar, entonces, ¿para qué iba a practicar si mi idea no era mandar nada? Bueno, llegó el momento, te aceptaron. Me llamaron, me dijeron, estás seleccionada, tienes que viajar a Miami, y ahí vamos a hacer todo el tema de la gala, la final y todo eso. Y ahí viajamos y llegamos a un... Y tú totalmente, ¿es conocido todo esto para ti o no? Claro, era, o sea, viajaron de acá, gente conocida desde Chile, viajaron allá a Miami, animadores, cantantes, etc. Y claro, era un mundo completamente distinto y diferente para mí, porque era un mundo secular y yo estaba acostumbrada a otro mundo cristiano, que es un poco, es diferente. Pero lo que yo sí estoy convencida es que Dios nos abre puertas y nos pone lugares que Él quiere que estemos. ¿Para qué? Para mostrar cómo somos los cristianos y para mostrarlo a Él, más que nada, en realidad. Mira, es importante, yo siempre hablo sobre la espiritualidad del ser humano, cómo nosotros tenemos que ser seres espirituales. Y nosotros siempre, a través del LEIT, queremos dejar algo espiritual en ti, ya sea la fe, ya sea la reflexión de poder ser seres espirituales. Porque sabemos que en Nuevo Tiempo llegan muchos países y a lo mejor tú tienes una religión distinta, indistintamente cual sea tu religión, pero siempre el mensaje de Nuevo Tiempo va a ser un mensaje espiritual. Y un mensaje de Dios ahora específicamente donde tú pudiste llegar a otro país en un programa totalmente distinto, anticristiano podríamos llamar, y que tú ganaste con una canción cristiana. ¿Cómo era esa canción? ¿Cómo se llamaba esa canción? Esa canción se llama Gratitud. Y yo quiero, por favor, que tú puedas tocar a Andrés Delgado, que ya está aquí, nuestro buen amigo Andrés. Vamos a ver si podemos hacer algo con Andrés Aikis. Vamos a ver si podemos hacer algo con Andrés. Gratitud, porque fíjate que yo leí un día en un libro que la gratitud es un arte, el arte de agradecer, el arte de agradecer a Dios por todo lo que nos da. Natalie G interpreta Gratitud. Vamos a ver. Una vez más, está llenando mi corazón. Estás llenando mi corazón, con tu verdad, con tu inmenso amor. Hoy siento gozo al caminar, sintiendo paz y tranquilidad. Por eso todo lo debo a ti, oh santo, santo de mi vivir. Ese es gratitud. Muy bien, Natalie G nos acompaña en el Ley del Nuevo Tiempo. No, es verdad, poder reflexionar en el arte de agradecer lo que tenemos. Muchas veces nosotros pensamos en lo que nos hace falta. Y no es lo que tenemos, ¿no es así? Y no es lo que tenemos, claro. Bueno, y esto forma parte también de un trabajo discográfico que hizo Natalie G sobre corazón andino, o que se llama en este caso corazón andino. ¿Por qué lo andino? Bueno, de hecho, esta canción Gratitud es una canción andina. Una canción que tiene charango, quena, zampoña, bombo, ¿verdad? Todos los instrumentos que son de la música andina. ¿Y por qué música andina? Porque yo quise expresar y mostrar un poco al mundo, ¿verdad? A la gente que iba a escuchar mi música acerca de nuestro folclor, de dónde venimos, de lo que Dios nos ha regalado también como parte de música. Y a mí siempre me gustó la música folclórica chilena. A pesar de que yo me fui a los seis años a vivir, que pequeña, que quizás debería haber adaptado toda la cultura de allá. Mi mamá era chilena, mi papá también. Y mi mamá siempre cocina comedia chilena y siempre había música chilena en la casa. Entonces yo me crié con eso. Y en el disco que quisimos implementar y mostrar un poco acerca de nuestra música, acerca de los agradecimientos, de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, también la alegría mostrarla a través de este disco. Oye, ¿cómo es Puerto Rico? Yo quiero hacer una pregunta. Sabemos que muchos amigos nos ven en Centroamérica, en Costa Rica, en Puerto Rico. ¿Cómo es Puerto Rico? En el ámbito musical, en el ámbito de la espiritualidad también. Bueno, en el ámbito musical, de verdad que yo siempre digo que es una isla muy bendecida. Es una isla muy pequeña, son 100 millas por 35 millas. Eso es lo que mide Puerto Rico, o sea, súper pequeño. Y yo te podría decir que hay una iglesia en cada esquina, así de espiritual y así de cristianos que hay en la isla. Y es una isla muy bendecida. Han salido muchos cantantes seculares también, que podemos mencionar un montón. Y también hay muchos músicos... ¿El más reconocido de Ricky Martin? Mark Antony también. Mark Antony. Jennifer Lopez. Un montón. Un montón. Rifón, sí. Varios. Pero de verdad es una isla muy bendecida y es una isla que apoya mucho la música, que apoya mucho la música y también la música cristiana. Y la música cristiana tiene una puerta muy abierta dentro del ámbito secular, dentro de la televisión, dentro de las municipalidades o municipios. Siempre se invita a cantantes cristianos a cantar. Yo puedo decir en Puerto Rico, Dios te bendiga y es totalmente común. Ellos lo dicen en la televisión normalmente. Y televisión secular. Sí, es televisión secular. Mira, cómo se contrasta un poco la realidad hispana de Sudamérica, que nos cuesta tanto muchas veces creer, a la realidad caribeña, a la realidad de Centroamérica, que es mucho más allá de la espiritualidad y Dios que está presente. Ahora, estaba pensando un poco en estos cantantes seculares que ganan mucho dinero. Pero, ahora, tú viviste mucho tiempo de la música. Ahora, música cristiana, mucha gente se preguntará, ¿pero por qué música cristiana a lo mejor nos da dinero? ¿Cómo te fue a ti? Mira, esto es por la fe. O sea, uno no es que tú digas, me voy a ser millonario, voy a cantar música cristiana porque también les va bien. No, esto es un camino de fe. Dios va poniendo los lugares, Dios va poniendo las cosas. Y jamás, no te puedo decir que tengo 10.000 terrenos allá en Estados Unidos porque no es así. O sea, Dios jamás nos dejó desamparados, jamás nos faltó de comer, pero tampoco te puedo decir que uno se hace millonario. Pero es por amor, esto es por amor a Dios. Y eso se resume en dos letras. Fe. Fe, sí, eso es. Vamos a seguir hablando de la fe, vamos a seguir hablando de muchas cosas más. Nosotros vamos a separarnos un instante. Somos el Leite de Nuevo Tiempo en vivo desde Chile. Y saludamos a tantas personas que nos ven en todo nuestro planeta a través de Internet. Nosotros vamos a separarnos. Está mi querida cámara acá. Muy bien, nosotros queremos invitarle que nos sigan a través de Facebook, nos sigan a través de Twitter y también a través de todas las redes sociales. No se vayan, vienen unos consejos. Sigue el Leite de Nuevo Tiempo. Y estamos de vuelta. Usted está en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza para Sudamérica. Estamos con el Leite de Show para conversar, para hablar de cosas realmente que importan. Hoy día estamos con Natalie G. Está con nosotros, cantante cristiana, chilena, de corazón. Sí. Viviendo en Miami, viviendo en Puerto Rico, totalmente internacional. Bueno, estamos hablando un poco de Puerto Rico, de la espiritualidad, de la diferencia que muchas veces encontramos en países hispanos. Perdón, países de Sudamérica, porque es un país hispano también. La diferencia en vivir esta fe, esta fe que realmente llama la atención. ¿Eso es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te impactó cuando llegaste allá? Una de las cosas que más me impactó, el tema del cristianismo, también hay como 12 a 15 canales cristianos de televisión. ¿Es la parrilla programática? Sí, hay, no sé, 30 radios, 20, más o menos, 20, 25 radios cristianas allá. Y es para una isla, como te decía, tan pequeña. O sea, es impresionante. Y sí, me impresiona también el tema de la aceptación de la gente en general, que quizás no es cristiana, pero sí te acepta. O sea, te recibe bien, la gente es muy, muy amistosa, simpática, cariñosa. Ellos te ven en la calle y te invitan a tu casa. Así, a comer, ¿quieres ir a comer? Aunque no te conozco. Arroz con habichuela, porque en los puerotos, habichuela se llama allá. Ay, habichuela. Habichuela, ¿quieres ir a comer un arroz con habichuela? A casa, ven, yo te invito. Y aunque no te conozcan. Aunque no te conozcan. En la fila del banco te hablan, aunque no te conozcan. Así, son súper alegres. Sí. Oye, muchas veces nos falta. Sí. Nos falta en Chile, sobre todo, en países de esta región, Argentina, Uruguay, somos muy fríos, somos muy personalistas, siempre pensando en nosotros mismos. ¿Qué opinas tú al conocer esa realidad? Sí, como decía tú, nos falta quizás ser más abiertos. Bueno, ahora en Chile estamos recibiendo muchos extranjeros, ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que la cultura de a poquito va a ir cambiando para ir aceptando también distintas culturas y distintas personas y gente quizás que no es de nuestra familia o de nuestro círculo también. Bueno, nosotros somos un canal cristiano, un canal espiritual. Mucha gente que nos ve siempre quiere que nosotros hablemos de fe, de esperanza. En un mundo, obviamente, que no entrega absolutamente nada de esperanza. Ahora, Nati, tú eres jovencita, casada. Ahora, ¿tienes una hija o un hijo? Una hija. Una hija. Pero esta fe, esta relación con Dios, yo he aprendido que es una decisión que uno toma. Porque muchas veces nosotros nacimos con familia cristiana, indistintamente la religión. Claro. Pero nosotros en creer, tomamos la decisión de creer. No es una cosa que, ok, voy a seguir porque muchos hijos, sus padres son cristianos, le enseñan la fe, la espiritualidad, pero después se van y no quieren. ¿Cómo fue esa decisión que tú tomaste ese día? Bueno, como decías tú, sí, es verdad, tiene mucho que ver el tema de que uno es cristiano desde cuna. O sea, mi papá era cristiano, mi mamá también, toda mi familia. Y viene como intrínseco en uno, ¿verdad? El creer, el aceptar al Señor. Pero siempre quizás hay un punto en la vida donde uno dice, ¿de verdad voy a creer lo que me dicen mis papás? ¿De verdad voy a aceptar eso? Y yo creo que fue un punto de quiebre cuando yo decidí grabar mi primer disco. Ya. Fue porque fue una decisión de yo decir, Señor, yo quiero vivir para ti, quiero vivir por fe. Quiero vivir entregando mis talentos y lo que tú has puesto en mis manos, yo quiero entregarlo a ti para que otra gente te conozca. Entonces, yo creo que a la edad de los 13 años fue como un momento de decisión de, si grabo el disco, al otro día no puedo decir, ah, no quiero cantar más. Porque es una inversión, es una inversión grande que uno hace, porque mis discos han sido todos inéditos. O sea, son canciones inéditas, música que hay que grabar desde el comienzo hasta el final. O sea, es una inversión muy grande. Entonces, tampoco yo podía decir, ay, no quiero cantar más. O sea, fue una decisión en todo ámbito, en cuanto a lo que yo quería hacer y en cuanto a Dios también, que yo quería hablar de Él a todas las personas. Uy, me imagino que hubo momentos difíciles en toda esta carrera, porque aunque yo sé que tú eres muy joven todavía, pero hubo momentos difíciles que a lo mejor decaíste, que preguntaste, miraste al cielo y se probó la fe muchas veces. Sí, yo creo que sobre todo en este ámbito de música cristiana o de cantante cristiano, yo creo que a cada rato Dios nos prueba, o a cada minuto se nos prueba la fe. Bueno, te podría contar millones de experiencias, pero no sé. Y te digo eso porque falleció tu abuela, murió tu abuela cuando estaba allá. ¿Cómo fue eso? Mira, yo tenía, no sé, ocho años, más o menos. Y nosotros justo estábamos en los trámites de la residencia americana, que es un proceso muy difícil para el que vive allá, el inmigrante, es muy difícil conseguir la residencia. Y justo estábamos en los trámites y nos llamaron que mi abuelita estaba enferma. Y si nosotros viajábamos a Chile, perdíamos todo eso. Y teníamos que empezar de cero. Y es muy difícil comenzar. De hecho, hay muchos indocumentados por lo mismo, porque es muy difícil conseguirla. Y fue un momento difícil, fue un momento que Dios probó nuestra fe y caímos, como yo digo, a lo profundo del hoyo. Pero Dios hizo misericordia, se agachó hasta ese hoyo y de ahí nos sacó. Y nos hizo entender de que siempre estuvo con nosotros. Pero fueron momentos difíciles. Fueron momentos donde estábamos fuera, yo soy hija única, entonces mi papá, mi mamá y yo. Y los dos chicos que cantaban en el grupo también, y nadie más. O sea, los demás eran gente de la iglesia que uno se ve y va a cantar, pero de familia nadie más. Entonces fue un momento difícil, pero uno después entiende los propósitos de Dios en nuestra vida. Y después entendimos que Dios tenía un propósito por el cual ella descansó. Pero como cristianos tenemos una esperanza de que la vamos a ver algún día cuando Cristo venga también. Y me imagino también que, bueno, es difícil siempre, más aún en la distancia, más aún cuando tú estás lejos de tu familia. Y cuando no puedes viajar, sí. Y cuando no puedes viajar, ya sea por motivo económico, motivo de, bueno. Pero, ¿cómo está la relación con Dios ahora? ¿O cómo te ayudó la música cristiana a fortalecer tu relación con Dios? Pucha, me ha ayudado muchísimo. De hecho, hay una canción que se llama Descansa en Él, que mi papá la escribió. De hecho, mi papá es el que ha escrito, la mayoría de las canciones que canto las ha escrito mi papá. Y él no sabía que tenía ese don. Cuando empezamos a grabar mi primer disco, ahí Dios le mostró que también tenía ese talento, aparte de varios que tiene, que toca piano, guitarra, charango, varios instrumentos. Y esta canción se sacó más o menos de un versículo que dice, venid a mí todos los que estáis cansados o cargados y yo os haré descansar. Y esa es una promesa que Dios nos tiene a todos. No solamente a los cristianos, sino que a todo el mundo. De poner nuestros problemas, nuestras cargas en las manos del Señor. Y nosotros vamos a ver las grandes cosas que Él puede hacer a través de nuestra vida y en nuestra vida. Entonces, esta canción a mí me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Y este concepto, esta promesa del Señor a confiar en Él 100%. No importa que a mi lado se esté cayendo todo, se esté desmoronando, pero sí yo tengo la convicción de que Dios está conmigo y de que puedo descansar en Él. Y la pregunta es, ¿podemos cantar esa canción? Sí. ¿Podemos cantar? André Delgado, yo sé que usted es un profesional. Y queremos cantar esta canción justo en el momento adecuado, que descansa en Él. Natalie G, están con nosotros. Ven a los brazos del Señor y descansa en Él. Ven a los brazos del Señor y descansa en Él. Él, hazlo sin temor. Él te dará una salida. Descansa en Él. Descansa en Él. Muy bien, Natalie G, con nosotros en el Ley de Nuevo Tiempo. Hay tanta gente que ve el Ley. Bueno, yo estoy viviendo ahora en Brasil y un día pude conversar con gente de Costa Rica, si no de Puerto Rico. Ya. Y fíjate que el Ley llega mucho a aquellas ciudades y que son más espirituales. Yo fíjate que ahora Brasil también es un país muy espiritual y admiro a esas personas que tienen el llamado, no sé, el don, el talento de poder conversar, de poder hablar, de poder decir algo distinto. Bueno, ¿qué le dio en tu vida? Me imagino que lo es todo ahora. Ahora que te dio un regalo como es tener una hija. Sí, yo creo que ahora uno entiende ese concepto cuando uno llama padre a Dios, ¿verdad? Desde el momento que tuve a mi hija yo entendí todo lo que mis papás me decían, la preocupación, las llamadas de teléfono, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, verdad? Y yo siempre digo cuando yo escucho a mi hija llorar, yo le digo, hija, no llores, porque ella llora porque no me ve a mí, porque a veces yo la dejo sola porque ya también hay que hacer cosas en la casa. Y yo le digo, hija, no llores porque yo estoy aquí, yo le canto cuando ella no me ve, yo le canto para que ella sepa que yo estoy ahí. Y así es Dios, o sea, Dios siempre está ahí. Nosotros muchas veces nos alejamos de él, pero él siempre está, él siempre está presente. Uno tiene que solamente buscarlo y él está, o sea, simplemente está. Y otra canción y otro trabajo discográfico maravilloso que lo hizo también con su papá, porque tú has nombrado a tu papá como mentor también de Natalie G, es Karao Cruz. Karao Cruz. ¿Qué significó eso para ti? ¿Cómo nació eso? Bueno, Karao Cruz, el título es por lanzar una moneda. Cuando tú lanzas una moneda sale Karao Sello, Karao Cruz, le dicen en otros países. Y es como joven las decisiones que uno toma. O sea, no es tirar una moneda y decidir al azar lo que va a pasar en nuestra vida. Son decisiones que tienen una consecuencia al futuro, ¿verdad? Las decisiones que yo tome hoy, mañana puede... Van a traer resultados. Van a traer resultados, ya sean buenos, ya sean malos, pero sí van a traer un resultado. Y esta canción invita a los jóvenes a tomar buenas decisiones, tomar decisiones en Cristo. Que Dios sea el guía de nuestra vida. De eso más o menos trata la canción. Y me viene a la mente una anécdota, una experiencia que tuvimos hace mucho tiempo. En Puerto Rico hay muchos hogares de enfermos con SIDA. Y nos tocó ir muchas veces a cantar. Y una de las veces que fuimos a cantar, hicimos un llamado al final y pasó una niña. Tenía, yo creo, 18 años. Y ella se arrodilló y ella lloró todo el rato. Terminamos, hicieron la oración, se despidió a la gente para que saliera. Y ella seguía ahí llorando. Y ella lloraba amargamente, o sea, ella lloraba desconsolada. Y nos acercamos a ella y le preguntamos, ¿quieres que oremos por ti? ¿Necesitas algo? ¿Qué podemos hacer por ti? Porque ellos vivían en ese hogar. Claro. Y ella dice, lo único que ella decía es si yo pudiera retroceder el calendario de mi vida y no cometer el error que cometí, no estaría condenada a morir. Esas eran sus palabras. Entonces, eso yo era, yo tenía, no sé, como 12 años y eso marcó mi vida. Y de eso trata la canción. O sea, hay decisiones que hoy tomamos, que mañana nos podemos arrepentir. Como esta joven, lo único que decía es si yo pudiera retroceder el calendario y no cometer ese error, no tomar esa decisión, no estaría hoy aquí, encerrada, condenada a morir. ¿Y cuántas veces, mis queridos amigos, tenemos ese pensamiento? Sí. Aunque nosotros solamente pensemos en esta niña, que es parte de la anécdota de Nati, pero muchas veces nosotros queremos retroceder el tiempo y queremos, ojalá, volver atrás. Y yo quiero pedirte ahora, Natalie, que tú les hable a los jóvenes. Hoy día hay jóvenes que han tomado decisiones, malas decisiones, y nosotros nos equivocamos. Todo el mundo se equivoca. No hay ser perfecto. Yo siempre digo, no hay ser perfecto. Cuando una mujer o un hombre busca a la mujer perfecta o la mujer busca al hombre perfecto, no. Nunca vas a encontrar, o la enamorada perfecta, o la novia perfecta, o el novio perfecto, no lo vas a encontrar nunca. ¿Cuál es tu llamado a los jóvenes? A aprovechar, siento que aprovechar el momento en que estamos, pero también a ser inteligentes, ser inteligentes emocionales, ser inteligentes espirituales, aprovechar lo que muchas veces Dios nos entrega, Natalie. Bueno, primero es que Dios, si uno toma la decisión hoy por Dios, Dios no mira nuestro pasado. O sea, Él empieza a mirar desde aquí para adelante. Si uno toma y decide por Cristo, tu pasado olvídalo. O sea, hoy es un nuevo comienzo. Y el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y ese es el mensaje que Dios nos tiene preparados. O sea, esfuérzate, sé valiente, no temas, no temas a nada, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ese es mi mensaje en este momento para los jóvenes. O sea, no se rindan. Dios quiere jóvenes que no se compran ni se vendan. Dios quiere jóvenes leales y Dios quiere jóvenes que sean, como dice, cabeza y no cola, ¿cierto? Dios quiere jóvenes que se entreguen y que sean fieles a Él también. Es que, mira, yo siempre pienso que nosotros, hay un periodista cubano, Ismael Cala, que dice lo siguiente. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero nosotros no tenemos que ser parásitos de la fe. No, Dios, y yo no hago nada. No. No, y yo no hago nada y espero un milagro y yo no hago absolutamente nada. O sea, entonces, muchas veces somos perezosos, somos flojos, como decimos aquí en Chile. No queremos hacer, queremos que, entonces, si Dios no nos manda algo, Dios es malo. Claro, si Dios no nos muestra, no nos mueve la roca, entonces, ay, no creo en Él, no sé, mi fe no está bien. Pero sí, Dios nos manda y Dios espera o quiere lo mejor de nosotros, para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia. Y pensaba yo, llegar a Estados Unidos, ganar un programa de música secular, ¿cómo fue ese instante en tu parte espiritual? En decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo gané esto pudiendo ganar cantantes que tienen a lo mejor, qué sé yo, letras mejores? ¿Cómo fue ese momento de poder testificar en otro país y en un programa totalmente distinto? Sí, yo lo siento como una oportunidad y un regalo de Dios el haberme podido parar en ese escenario con el público, que nadie era cristiano también, porque no solamente la producción, sino el público tampoco era cristiano. Y yo pude testificar de Cristo en ese momento y para mí es un regalo de Dios. Y yo lo sentí así y en muchos momentos tuve quizás críticas también, porque por qué yo estaba en un escenario no cristiano, que por qué yo fui para allá, pero Dios tiene un propósito y Dios, como decía al principio, Dios nos pone en lugares y uno lo que tiene que hacer es hablar de Él, o en mi caso, cantar de Él. Y uno tiene que ir donde Dios lo manda, o sea, no hay que cuestionar a Dios, hay que hacer lo que Dios nos manda. Es Natalie G que está con nosotros en esta edición de Ley de Nuevo Tiempo, cantante chilena triunfando, triunfó en Miami, Puerto Rico. Nos va a hablar mucho más de los boricua, de todo, pero nosotros nos vamos a separar un instante porque sigue el Ley de Nuevo Tiempo. Antes yo quiero hacerte una invitación, mi querido amigo que estás acá, las redes sociales están para aprovechar, están para hablar distinto, están para hablar de esperanza. Nuevo Tiempo Late en Twitter y el Ley de Nuevo Tiempo a través de Facebook. Y en YouTube también está Nuevo Tiempo Chile, está nuestro WhatsApp, no podemos estar desconectados. Pausa, no se vaya, vuelve el Ley de Nuevo Tiempo. Seguimos aquí en el Ley de Nuevo Tiempo y como siempre la música no puede faltar, es por eso que llega Ley de Natalie G, afirmemos la fe. Hoy estamos aquí agradeciéndote. Por tu gracia y perdón, esa es mi oración, acéptame. Confirme, afirmemos la fe, confiemos en Él sin medida. Estarás siempre aquí para darnos la fortaleza. Nunca nos dejará, Él te sostendrá cada día, quiere darnos tu amor sin medida. Si mis pasos están en valle de sombra, ya no temeré. Sé que conmigo estás, valor me darás, tu mano me sostendrá. Por tu gracia y perdón, esta es mi oración, acéptame. Por tu gracia y perdón, esta es mi oración, acéptame. Estarás siempre aquí para darnos tu gracia y perdón, acéptame. Estarás siempre aquí para darnos la fortaleza. Estarás siempre aquí para darnos la fortaleza. Estarás siempre aquí para darnos tu gracia y perdón, acéptame. Confiemos la fe, confiemos en Él sin medida Estará siempre aquí para darnos la fortaleza Nunca nos dejará, Él te sostendrá cada día Quiere darnos tu amor sin medida 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 Nathalie G en el Ley de Nuevo Tiempo. Adelante, Nathalie. Toma asiento. Bueno, afirmemos la fe. Antes yo quiero presentar a mis queridos amigos Elroy y Nicolás que están acompañando aquí a Nathalie G hoy día. Así que el aplauso para ellos también. Muy bien, nos están acompañando con la guitarra y el cajón peruano. Muy bien, gracias chicos. Y nosotros seguimos conversando con Nathalie G. Afirmemos la fe. La gran pregunta, Nathalie, ¿cómo afirmo la fe? A ver, ¿qué puede decir Nathalie G al respecto? Bueno, fe es algo que no podemos ver, ¿cierto? Claro. Algo que tenemos la certeza de tener fe, pero algo que no lo podemos ver. Es la confianza simplemente en Dios. Y esta canción invita a la gente a tener confianza, una confianza y una fe sin límites, sin tapujos, sin límites simplemente. Y esta canción ha sido de verdad de mucha bendición para muchas, muchas personas. Hace algún tiempo estuve la oportunidad de visitar El Salvador, el país, y me invitó la radio, una radio cristiana de ella. Y me dijeron que la canción Afirmemos la fe le gustaba mucho, era parte de un programa que ellos tenían. Y me dijeron, va a haber mucha gente, así que prepárese, el ambiente es bien caluroso, así que prepárese. Me dijo, van a haber alrededor de 2.000 personas. OK, viajábamos todos. Llegamos a un lugar que era un campo. Y yo decía, ¿cómo la gente va a llegar acá si no se veía locomoción, buses, nada? Y sabes que llegamos al lugar y habían, yo creo que 5.000 personas, 2.000 adentro y 3.000 afuera que no pudieron entrar. Y todo el mundo iba porque le gustaba la canción Afirmemos la fe. Así que de verdad ha sido una canción muy, muy especial porque insta, insta a nosotros, a todo el mundo a confiar, a probar al Señor, a probar de Él, de su fe. Y vamos a ver que no nos vamos a arrepentir. O sea, como la canción dice parte, las cargas de ayer en el mar profundo están. O sea, Dios, como decía anteriormente, nuestro pasado lo olvida y comienza desde hoy un nuevo comienzo con Él. ¿Qué le diría a Jesús en estos momentos, después de todo lo que ha pasado en tu vida? ¿Cuáles serían las palabras más adecuadas para conversar con Él si lo vieras, si te reencontreras con Él? Yo siempre tengo una canción que se llama Quisiera verte y siempre yo digo, le hago la pregunta a la gente, si tuvieran a Jesús frente a usted, ¿qué le diría? ¿Qué haría? Y yo siempre digo que yo lo abrazaría y yo le daría las gracias. Eso sería mi primera reacción al ver a Jesús, cara a cara. Mira qué lindo. ¿Y tú qué le dirías? Es una pregunta para reflexionar, no es una pregunta que podemos contestar de inmediato, sino que tenemos que reflexionar con respecto a todo lo que pasa en nuestra vida y sin duda las gracias sería una de las palabras también que yo diría a Jesús. Bueno, vamos a hablar un poco de ti, de la actualidad, comercio exterior. Tú regresaste a Chile hace cuatro años, viviste en Puerto Rico, viviste en Orlando también mucho tiempo, regresaste a Chile a estudiar. En realidad yo regresé a Chile porque me casé con un chileno. Ah, ok. Y era la pregunta, o él se va para allá o yo me vengo para acá. Pero justo fue el momento donde tenía un buen trabajo, estaban bien, entonces ya decidimos que yo venía a Chile a vivir por un tiempo y ahí dejábamos que Dios actuara y ver que Dios quería de nosotros y si es su voluntad, volvemos, no sé. Pero ya llevo cuatro años acá, voy a cumplir cuatro años de casada también en febrero y hace diez meses nació nuestra primera hija que se llama Mía. Así que mientras vine a Chile aproveché de estudiar comercio exterior. En Estados Unidos estudié enfermería pero no terminé. Así que aquí yo dije algo tengo que hacer por mientras porque igual es un poco difícil acá hacer todo el tema de música y vivir de la música es bien complicado, bien complejo el tema. Así que yo dije ya, algo más tengo que hacer. Así que nunca está de más tener otra cosa, otra profesión. ¿Te ha gustado comercio exterior? Sí, me ha gustado. Actualmente no estoy, estuve un tiempo trabajando y ahora no. Estoy dedicada a mi hija y estoy dedicada a mi cuarto disco que estoy en proceso de toda la composición, de todo lo que conlleva un disco. Feliz me imagino. Sí, súper feliz. No me arrepiento de verdad. Oye, yo quería pedirte a capela porque me quedé reflexionando el bloque pasado con respecto a Cara o Cruz. A ver si nos puedes cantar a capela esta canción, cómo es la letra o el coro, un poco alguna estrofa para conocer más. ¿Podemos señor director o no? Sí, podemos. Cara o Cruz, Natalie G. Acapela aquí en El Ley de Nuevo Tiempo. Bueno, voy a cantar un pañecito del coro. Igual esta canción va con coros. O sea, es un poco, yo voy cantando una parte y el coro va haciendo otra cosa. Ok, ok. Pero vamos a intentar. Dice. Cara o Cruz no es tu vida, buscando una salida, no es correr sin un rumbo, olvidando tu futuro. Es mejor seguir la luz que te ofrece hoy la cruz. Es tu mejor decisión. Muy bien, la mejor decisión. Finalmente, uno decide muchas cosas en la vida. Hay varios historiadores que, o en este caso científico, o en el área de la mente, que uno toma decisiones todos los días, las más mínimas decisiones. Sí, el otro día escuchaba una predicación que más de 20.000 decisiones tomamos al día. Al día, claro, desde qué voy a comer, dónde voy a doblar, todo, todo. Pero muchas veces nos cuesta entender las decisiones más importantes o tomar las decisiones más importantes. Esas decisiones muchas veces que te llevan cambios en tus hábitos, cambios en tu actuar. Porque decidir qué voy a comer, no hay problema, pero decidir si voy a seguir viviendo de la misma manera o no, es complejo. Es complejo. Y muchas veces nos cuesta aún más. Nos cuesta, claro, nos cuesta decidir. Es muy difícil. Por ejemplo, un ejemplo así bien, súper simple, ¿con quién te vas a casar? O sea, yo tomé la decisión de casarme con Israel, se llama mi esposo, pero también no es porque hay, porque es chistoso me voy a casar con él. O sea, también hay que ver muchas cosas y así es nuestra vida diariamente. O sea, tenemos que ver lo que está pasando en nuestra vida y tenemos que ver reaccionar a nuestro alrededor, nuestra influencia, quiénes son nuestros amigos, con quién nos juntamos y entender y saber de que Cristo es el único que puede hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra actualidad y hoy puede hacer un cambio. Cuarto disco de Natalie G. Cuéntanos. Estamos en proceso, así que tampoco tengo mucha, mucha, mucha novedad. Ya, pero ¿cómo nació? ¿Cómo se fue? Porque claro, un nuevo disco es un nuevo trabajo, sacrificio, horas de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, este disco hace un año que venimos viendo todo el tema de comenzar, todo lo que es la composición, los arreglos musicales y ha pasado un año y recién ahora estamos ya con seis temas listos y se van a empezar a hacer todo lo que es el arreglo musical de estos seis temas. Nos quedan dos temas todavía que no estamos decididos. Ok. Porque tampoco es, ¿qué vas a expresar en un disco? O sea, ¿qué vas a decir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué público vas a apuntar? ¿Por qué lo vas a hacer? Son millones de preguntas que en este caso yo me tengo que hacer porque yo soy la cara visible y la que va a hablar siempre sobre Cristo y sobre el tema. Y por eso me ha llevado bastante tiempo. Desde el último disco han pasado ya seis años. O sea, ha sido un proceso de maduración también. Han pasado cosas, me casé, tuve una hija, me cambié de país. O sea, son varias cosas, varias experiencias que han pasado que han llevado a que este disco quizás haya demorado un poco. Pero tenemos la certeza y sabemos que Dios está guiando paso a paso este disco y paso a paso las canciones que ya hemos escogido y esperamos que pronto podamos lanzar un primer single de esta producción. Pronto, vamos a ver y ojalá seamos partícipes también de ese disco. Nathalie, hablando de música cristiana, la música cristiana es una industria, más allá del objetivo que es muy valorable. Pero es una industria, son empresas y mucha gente vive de esto. ¿Diferencia entre la música cristiana en Estados Unidos? Sabemos que Estados Unidos es un país 80%, 50% protestante, aunque tenemos muchas religiones, diversidad de pensamiento filosófico. El Caribe, tú me decías que son países súper espirituales. ¿Cuál es la gran diferencia ahora que tú estás viviendo en Chile y al darse cuenta, en este caso tú, la música allá, la música acá, allá se vende más, la gente le interesa? ¿Cómo es? Yo creo que también es la cultura que tiene la gente de apoyar la música. Aquí la gente le gusta, sí, le gusta, pero no da el paso más allá. O sea, cuando tú vas a un lugar a cantar, tú quizás dices, pucha, me pueden ayudar con una ofrenda porque, o sea, hay que pagar la casa, hay que pagar la luz, hay que pagar todo, la comida. Y muchas veces acá la gente no entiende eso. Piensa que, ay, no, es para hacerse rico y no, nada que ver, o sea, no es para eso. Y quizás cuesta un poco que la gente entienda que, como dice, el obrero es digno de su salario también. Allá la gente tiene otra mentalidad, o sea, ellos son muy abiertos, apoyan mucho a la música cristiana, al cantante cristiano, no es una partecita que van a hacer, no, es el cantante cristiano también, lo tienen como considerado tanto como un predicador como un ministro, ministro de alabanza, ministro musical. Entonces, las culturas yo creo que tienen mucho que ver en este aspecto en cuanto al apoyo que se le da al cantante cristiano. Yo acá no me he podido dedicar 100% a la música porque no se puede, o sea, ¿de a dónde? La cultura no lo permite, no lo permite. Así que lo que estamos pensando y lo que, bueno, Dios ha puesto en nuestro corazón es de con esta cuarta producción también poder ir a lanzar a Estados Unidos y quedarnos un tiempo por allá también dedicándonos nuevamente por completo a la música. Qué bonito. Mira, Nathalie, se nos pasó el tiempo, queremos agradecerte. Tan rápido. Tan rápido. Agradecerte sin duda la oportunidad de poder compartir tu música. Felicitarte. Muchas gracias. Porque hay que ser valiente. Yo encuentro hoy día hablar de espiritualidad, hablar de fe en un mundo totalmente secular, hay que ser valiente. Y tú fuiste valiente al poder ganar un concurso en Estados Unidos secular con la música cristiana. Nathalie, aquí está la cámara uno. ¿Cuál es tu mensaje final? Yo me quedo con la inteligencia de tomar buenas decisiones. ¿Cuál es tu mensaje a los jóvenes después de haber vivido toda esta vida que tú nos has contado? Bueno, ser joven no es fácil. Yo todavía me considero joven y lo soy. Pero siempre tengamos la certeza de que Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener, ya sea enfermedad, problemas en el hogar, divorcio, tantas cosas. Dios es más grande que tu problema y Dios puede hacer grandes cosas y milagros que tú no tienes idea en tu vida. Solamente tenemos que, como decía la canción, descansar en los brazos del Señor y veremos las grandes cosas y los grandes milagros que Dios puede hacer a través de nuestra vida y en nuestra vida. Nathalie G., muchas gracias. El aplauso para nuestra invitada de hoy que se ha pasado. Y yo quiero regalarte esto. A pesar de todo, no nos falta nada de Enrique Chaik. Agradecer a la Casa Editora Sudamericana que está siempre con nosotros. Nosotros estuvimos una hora hoy día hablando con Nathalie G. Y te llevas, porque la literatura, para ejercitar el cerebro, dicen los científicos, que hay que leer. Así que para ti, te llevas el libro, te llevas el aplauso y el cariño de todo el equipo de El Leite de Nuevo Tiempo. Yo me voy a despedir. Gracias y nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias porque tú eres parte de este proyecto. Y hoy día la gran enseñanza es saber tomar decisiones. Nos cuesta muchas veces tomar decisiones importantes. Pero mira al cielo, pídele a Dios y Dios te va a contestar. Hasta la próxima semana en una nueva edición de Lays. La revolución de la conversación. Que estén bien. La revolución de la conversación. La revolución de la conversación.